Óyeme, hoy, ya mismo, en breve, en unos minutos solamente, quédate ahí con Telemundo luego de Puerto Rico, Ana. Son los Grammy Awards, escucha bien, algunos de los que van a estar, mira, Bad Bunny, Ricky Martin, Kanye García, Víctor Manuel, J Balvin, Camilo, Cultura Profética, Lady Gaga, Justin Bieber y muchos más. Hoy tiene que quedarse junto a Telemundo y los Grammy Awards. Bueno, mis amigos, yo, el viernes, hubo una situación. Nosotros, yo quisiera que vieran primero, para que ustedes entendieran, nosotros hicimos el sorteo de los 6,000 dólares y cuando le dieron click al sorteo, la computadora dio un refresh, salió un nombre primero y yo lo anuncié, pero rápido, no nos dio tiempo para coger la información y salió otro. Y entonces, llamamos a la otra persona, la otra persona salía el teléfono ocupado, llamamos a otra persona y no se sabía una clave y no pudimos llevar los 6,000 dólares. Yo quisiera que vieran lo que pasó para estar bien claro, para que ustedes entendan. Vamos a ver el video. Vamos a hacer el sorteo cuando quiera, maestro. Lo vamos a estar llamando todo Puerto Rico preparado. Mira, había 49,000 personas, 476. Entonces, el sistema de un ganador, hizo un refresh, subió a 50,000. Marisol Estrella. Marisol Estrella. Salió primero unos segundos. La primera que salió fue Marisol Estrella. Fue la primera que salió. Marisol Estrella. Luego, luego de eso, salió primero Marisol Estrella, pero salió unos segundos y salió rápidamente otro número. Y entonces, no nos dio tiempo para llamar a Marisol porque se bloquea y tuvimos que llamar al servidor, al programador, para buscar la información. Y entonces, esto fue lo que pasó. Mira este VTR. Hello. Ajá. Buenos días, Marisol. Ajá. Marisol Estrella. Hola. Sí. Hola. Marisol, entiendo que vas a encontrar esta llamada un poquito rara, pero te habla Alex DJ de Puerto Rico Gana, mi amor. Ok, sí, me lo encontré raro. Sí, mi amor. Marisol, escúchame. Tú viste el programa el viernes. Te estoy llamando porque te voy a dar la oportunidad por los 6,000 pesos ahora. Mira, Marisol, te hago una pregunta bien importante. Tú tienes las tres claves que dimos el viernes. Esa misma es, mi amor, Marisol. El animador. Ajá. Exacto. El animador utilizaba mucho gel. Marisol, te tengo una buena noticia. Una súper buena noticia, Marisol. ¿Sabes qué? Marisol, los 6,000 dólares son tuyos, mi amor. Felicidades. Marisol Estrella está aquí con nosotros. Marisol, venga para acá. Buenas noches. Buenas noches. Marisol, yo primero que todo, en otro tiempo a lo mejor, otros animadores, a lo mejor por su ego, por eso es culpa de la producción, eso no es culpa mía, que resuelvan ellos allá. Pero yo no me he criado así en mi casa allá en Las Piedras, nunca me criaron así, siempre me gusta dar la cara. Por eso te llamé yo mismo, porque realmente el nombre que salió primero fue el tuyo, pero hice un refresh en la computadora, que todavía no sabemos por qué. Se fue a otro nombre y no teníamos tu teléfono, no teníamos tu información hasta que tuvimos que llamar al otro día al programador que buscara los 50,000 nombres que estaban allí. Por eso yo te llamé, porque realmente la que le tocaba decir las claves era a ti. Tú estabas viendo el programa en ese momento. Sí. Y cuando salió tu nombre, me alegré mucho. Y entonces ahí yo tuve que llamar a la otra persona, que inclusive el teléfono salió desconectado y la otra persona no se sabía las claves. O sea que tratamos de que se fuera el premio, pero no se fueron. Marisol, esos 6,000 dólares, primero que todo, son para ti, pero ¿qué vas a hacer con esos 6,000 dólares, Marisol? Son muchos chavos. Sí, son muchos chavos, gracias a ti, gracias a Dios, pero lo hice porque necesito un pronto de una casa. ¿Usted se conectó y se... Mi hija me ayudó. ¿Cuántos son en su casa? Bueno, son 3 nenes y 34 adultos. ¿Usted me dijo que estaba criando un nene de 7 años? Sí, pero no lo sé. Ajá, muy bien. Y entonces, ¿va a salir para el pronto de una casa? Sí. Ok, y usted vive con su hija. Ajá. Muy bien. Yo me alegro un montón, Marisol, porque mire, a veces hay cosas que yo quisiera que no fuera la situación, por eso estoy aquí dando la cara y pidiéndole disculpas, porque realmente la que iba a hacer, la ganadora, porque usted se sabía las claves, era usted. Ahora, mira lo bueno que es papá Dios con usted, que yo hice dos llamadas después y ninguno de los dos se llevó el premio. Digo, una bendición para usted, pero yo dije en aquel momento que la persona que realmente necesitara, yo quería que alguien que necesitara de verdad esos 6 mil dólares, se lo ganara. Y así que esos 6 mil dólares eran para usted. Gracias, gracias. Marisol, mire, yo le traigo el cheque por aquí de los 6 mil dólares. Tráigame el cheque de los 6 mil dólares. Los 6 mil dólares para Marisol. ¡Eso! Y lo importante es que ya se fue los 6 mil pesos, pero mañana, mañana empezamos nuevamente con mil dólares. ¡Eso es! Así que los que están registrados, siguen. Usted no se tiene que registrar ya, los 50 mil que se registraron ya van a seguir con nosotros jugando. Mañana vamos por los mil dólares. Y adicional, los que no han entrado, pueden entrar a ganapuertorrico.com Ganapuertorrico.com Marisol, me alegro un montón que la hayamos podido conseguir. Y vuelvo y lo digo nuevamente, lo justo es justo. Y muchas felicidades. Usted sabe, y esto no lo tengo que decir, pero esa noche, cuando yo salí aquí, hace años que yo no salía de algo tan frustrado, me sentí bien mal, porque yo sabía que teníamos que conseguirte, porque usted salió primero. Era lo de usted. Discúlpeme, Marisol. No, me preocupes. Y discúlpeme la producción, pero estamos aquí para dar la cara y para hacer las cosas bien. Así que, Marisol, felicidades. Se llevó los 6 mil dólares. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas felicidades, mi amor. Dios te bendiga. Dios la bendiga a usted también, Marisol. Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana. Se llevó los 6 mil, se llevó los 6 mil. Gana, gana, Puerto Rico gana. Diversión mal.